¿Puedo soltar? Sí señorita, mi mujer se hizo una cirugía, un lifting allí y hay algunas dificultades porque... ¿Quién puede atender esto? ¿Le puedo explicar a usted? No sé, ¿me puede explicar si le puedo ayudar en algo o no? Sí, mire, a ella le han dejado el cutis muy tirante entonces cuando cierra un ojo se le abre un poquito la cachufleta ¿Conoce ese tema? Sí Bueno, entonces ella quisiera ir allí para ver por lo menos que le cosan la cachufleta o le aflojen un poquito la cara, ¿no? Doctora, ¿era este tipo de trabajo? Un momentito, por favor Bueno ¿Usted me puede dar una cita para mañana? Sí Bueno, puede ser, dígame usted la hora Cinco y media Diecisiete, cinco y media, usted me dijo de la mañana No, diecisiete y treinta Ah, diecisiete y treinta Sí Sí, yo creo que va a ser posible pero mejor yo voy a hablar con mi mujer para que ella me diga si quiere ir mañana diecisiete y treinta y yo la vuelvo a llamar a usted No, hay problema, señor Usted no sabe si también hacen cirugía plástica, por ejemplo para los senos colocando ¿Cómo se llama que le ponen a los senos? Eh, pero ahí Ahí, justo Sí, sí Sí, ah, sí Son... Era tan común eso que inclusive le hicieron juicio a la firma que lo fabricaba eso en Estados Unidos Sí Y resta que mentira, no hace nada Una mujer puede... le pueden poner un par de tetas como la gente y que no tenga ningún contratiempo Sí, sí ¿Allí va gente tetuda o gente que va a hacerse agregar? Porque hay gente que se saca un poco de la... Bien, de las dos cosas Van de las dos Hay gente que se reduce la teta Exacto Bueno, yo le agradezco mucho Y si hubo alguna persona que tiene las tetas muy grandes Usted enciérrela en una pieza porque la gente después se tienta y le empiezan a tocar Bueno, adiós Adiós Adiós